No, en esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mi giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte a ti El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día me verás Oh mundo El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día me verás Carlos Leal El mundo que no ha parado ni un momento El mundo que no ha parado ni un momento El mundo que no ha parado ni un momento